Dios me dejó de este lado, me dejó de este lado, para también tener que exigirle a mis diputados si no cumplen lo que tienen que cumplirle al pueblo. Desde aquí, desde toda la verdad. Ellos decían todo, no, si aquí hay democracia, la democracia más plena y más pura. Porque hoy tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien. Tienen que quitar ese bono, no tienen que tener vehículos, no tienen que tener celulares. Yo lo puse en mi propuesta y hoy lo exijo como ciudadano. Porque este es el programa del pueblo y es la vocería del pueblo. Y si no lo hacen, desde aquí se lo voy a reclamar. Miren, Walter Arajo dijo que él no ganó como diputado, que no quedó como diputado, pero que él iba a reclamarle a los diputados de nuevas ideas si no se bajaban el sueldo. Si no renunciaban a los privilegios. Pero miren ahora, Walter Arajo no le reclama a los diputados de nuevas ideas que no se quitaron los privilegios. Miren, diputados se reparten 23 todoterrenos y hasta 400 mensuales en combustible. Y también nuevas ideas elevó a 14 mil mensuales el gasto por diputado. Miren, antes los diputados anteriores era de 12 mil lo que tenían asignados para gastos. Pero estos diputados de nuevas ideas lo elevaron a 14 mil, 2 mil dólares más. Sí se quitaron el bono, pero se subieron el sueldo en otras cosas. Hasta los alcaldes de nuevas ideas se han subido el sueldo. Miren, alcalde del Congo se aumentó de 1.200 en salario, ganará 3.700. Miren, ganaba 1.200 y se lo aumentó a 3.700. Miren, hasta la información es reservada. Los diputados de nuevas ideas la información la tienen reservada para 7 años. Dice, queda reservada toda esta información porque pone en peligro evidente la vida, seguridad de salud de cualquier persona. Miren, dicen que han puesto la información reservada porque pone en peligro la vida de los diputados. Bueno, no dicen ellos el que nada debe, nada teme. No que ellos son transparentes. No que ellos iban a acabar con las viejas prácticas de los diputados anteriores. Pero salieron peores que los anteriores. Y Walter Araujo no les reclama nada a estos diputados. Él prometió que les iba a reclamar, pero todo fue mentira. Ahora todo no dice nada. ¿Por qué? Porque él es igual que ellos. Porque lo que Walter Araujo hizo con arena es lo que está repitiendo ahora. Y después, si este proyecto político fallara y hay un nuevo partido, se va a saltar para el otro lado, acusando ahora a los de nuevas ideas. Así de fácil. No importa el color que tengan, a los camaleones siempre se les detecta. Mucha tubergueada chavacán, chuco, malparido.